Bueno, niños y niñas, monstruos y monstruos. En marzo de 1968, este ilustre cabezón nació aquí, en el número 99, que si le damos la vuelta es 66. Subo arriba. Bueno, pues subimos. La primera vez que subo estas escaleras es el 84. Es increíble, no conozco nada. Aquí, teóricamente, era la entrada de los baños. Bueno, ahora esto, claro, está todo dividido. Esto era la cocina. No entiendo nada, es como si estuviera en una casa nueva. Mi habitación era esta, concreta. Claro, la división de las casas, de esta casa, ha cambiado en los últimos años, ¿no? Es una sensación rara volver a ver esto. ¿Quién será este tío de la foto? Joder. 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 Joder.